... ¿Cómo están todos? Termina enero en Buenos Aires Es a día 28 Quedan poquitos días para que empiece febrero Un verano caluroso Un verano un poquito raro Por las lluvias El tipo de clima También la primavera fue distinta Pero se sigue sembrando Sembramos las cosas de primavera-verano Ahora estamos en verano Todavía quizá tengamos tiempo de sembrar algo más ¿Qué es esto que tengo acá? Esto lo venden como Zapallo cookie Sí, zapallo cookie En fin Y lo vamos a sembrar Lo compré en el mercado Miré que le voy a mostrar ahora Esto lo compré en un mercado Me costó ¿Cuánto me costó? A ver Tres pesos Tres pesos con 27 Lo que sería una fracción de euro o de dólar Para los amigos que están en otros países Es decir, tres pesos ¿Cuánto es? Es menos que 30 centavos de euro Bien Este lo corté ya Porque tengo que trabajar en una mano Lo acabo de cortar Y ya tenemos adentro las semillas Fíjense Acá está la cantidad impresionante de semillas De este hermoso zapallo cookie Vamos a ver qué sucede Bueno, para sembrarlo Lo único que vamos a hacer Es Acá está otra parte También, fíjense Respeto de semillas ¿No es cierto? O sea que tenemos semillas Para una plantación Lo único que hacemos Es retirar las semillas Acá están Y luego de esto Las sembramos a unos 2 centímetros Más o menos Acá voy a sembrar Tres Tres porque no sé Si son fértiles ¿Cuántas son fértiles? Ponemos otra semillita Nosotros retiramos Y plantamos acá la otra A unos 2 centímetros Voy a plantar otra más Sacamos del zapallito De zapallo cookie Las semillitas Y ponemos tres Si de casualidad Crecen las tres Evidentemente Las voy a trasplantar después Eso es todo Usamos el envase que podamos Un bidón en este caso Y aquí compramos La fruta, la verdura Y experimentamos a ver Si va a crecer o no A sembrar amigos El que no siembra No cosecha